Muchas gracias a todos. Así que procedo, como el resto de los ayuntamientos, aquí en esta plaza histórica de la Villa del Ayuntamiento Histórico, junto a la escultura de ese gran marino que es Álvaro de Bazán, la lectura del manifiesto. Nos encontramos en un momento histórico en el que quienes tienen el deber de proteger la Constitución y la unidad de España se han convertido en sus principales enemigos. Unos enemigos que pretenden destruir la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo, valores que sostienen la nación, para sustituirlos por el totalitarismo, la división y el pensamiento único. Unos enemigos. Unos enemigos. Un enemigo traidor que, apoyado en separatistas y terroristas, pretende acabar con nuestro sistema constitucional para sustituirlo por un nuevo régimen. Un nuevo régimen que quiere oprimir a los españoles mediante leyes totalitarias, que amenazan las libertades profundas del hombre y que pretenden abocar a nuestros hijos a ser educados según el pensamiento único de la izquierda radical. Un régimen cuyo sentido de la justicia es premiar y enriquecer a sus protegidos en vez de dar a cada cual lo que le corresponde, que ha castigado a las clases medias y condenado a la ruina a millones de familias, mientras ellos permanecen protegidos tras los altos muros de sus mansiones. Un régimen basado en la desigualdad que aumenta cada día más las diferencias entre los españoles de distintos territorios, entre el campo y la ciudad, entre los pobres y ricos, entre los privilegiados por la izquierda y una mayoría de españoles abandonados. Un régimen que, con la colaboración de los grandes medios de comunicación, persigue cualquier disidencia y pensamiento propio, vigilando qué piensa, qué dicen y qué hacen los españoles. Nunca permitiremos que implanten su nuevo régimen totalitario. Existe una mayoría de españoles que aman su patria y están dispuestos a defenderla. Hoy damos voz a millones de compatriotas denunciando y señalando a un gobierno que, entregado al separatismo y a los sucesores de ETA, tiene como objetivo principal destruir la corona, símbolo de la unidad y permanencia de España y nuestro sistema constitucional. Por España, la libertad y la legalidad constitucional. ¡Viva el rey! ¡Viva España! Y ahora, daremos lectura a los artículos que están especialmente amenazados por el gobierno actual y sus cómplices. ¡Viva el gobierno comunista! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!